Gracias por continuar con nosotros, estamos con la doctora Lilian Fonder para ponernos al día con esos temas ginecológicos que tanto nos atañen. Buen día, doctora presencial. Muy buenos días, para mí es un placer estar aquí, tú sabes Rosa que el despertador es parte de mi casa y los aprecio muchísimo a ti en especial y a todo el equipo, porque cuando uno viene presencial hay otra energía, una energía positiva, muy positiva. Mira que el cariño es mutuo, el respeto también. Hoy vamos a hablar, doctora de la consulta ginecológica, ¿cuándo ir a una consulta? Las mujeres no somos todas iguales y cada ciclo menstrual es diferente y cada etapa del ciclo menstrual es diferente, entonces es preferible desde que inicia la vida sexual, desde que eres una prepuber, pues conocer cómo manejas tu cuerpo, ojalá tu madre o tu entorno femenino, y digo femenino porque es más difícil para un hombre todavía en esta cultura, pues que te oriente de cómo cuidar tu cuerpo, cómo vivir esa experiencia maravillosa que es la llegada de la menstruación, la menarquia y cómo programarte para los chequeos regulares. Entonces te decía que si es la primera vez, saber que tienes que apuntar siempre el día que te llega. ¿Por qué? Porque no es cada 30 días, sino cada 28. Tú tienes que apuntar el día que te llega para saber de cuántos son tus ciclos. Hay ciclos que son de 28, pero hay ciclos que son más largos y hay ciclos que son más cortos. Hay muchísimas alteraciones, vamos a decir, de la vida que te alteran ese ciclo como el estrés, como el cambio de peso, como el uso de métodos anticonceptivos, o como esos cambios de humor que se dan o por exámenes, o ahora con el tema del COVID que parece que como que no salimos, que siempre hay algo, o por los temas de pareja, que empiezan a tomar un papel importante en lo que es la salud y la vida de las mujeres. O sea, una vez la mujer inicia el tema de las reglas, ¿debe de visitar el ginecólogo aún siendo virgen? Claro que sí, porque hay muchísimos temas alrededor de cómo saber qué día ovulas, qué día no ovulas, qué es normal en tu cuerpo. Por ejemplo, es importante la higiene, ropa interior de algodón, la ropa interior preferiblemente blanca, preferiblemente tenderla al sol, no tenderla en el baño. Aprendemos a lavar la ropa interior y dejarla en el baño, pero el baño es un medio de cultivo para la humedad. Entonces, los pantys, la ropa interior, debe ir al sol o a la secadora. Y si vives en un apartamento donde no hay mucho sol, siempre hay una ventana por la que entra el sol. Entonces, ahí debe de estar. Saber cuáles son los días, qué pasa en tu cuerpo antes de que te llegue la menstruación, esos días previos, cómo manejarlo, qué alimentación tener, utilizar mucho diurético natural, como el agua de piña, el agua de pepino, el agua de coco. O sea, son medidas generales. Dormir bien, porque cuando dormimos bien, las alteraciones de la menstruación son menos. En este corre, corre, que en la noche se la pasan en el celular o en la computadora, alteran el ciclo menstrual. Entonces, por eso es tan importante desde el inicio de la vida sexual. Luego viene el tema del método anticonceptivo. ¿Cuál método anticonceptivo elegir? Es diferente para cada mujer. No es el de la hermana, ni el de la amiga, ni siquiera el que usó tu madre. Porque todos los cuerpos no son iguales y sobre todo todos los temperamentos no son iguales. Yo tengo una experiencia de algunos años en el ejercicio que las que estudian contabilidad o las que se ejercitan como contables o administradoras son muy disciplinadas. Esas pueden perfectamente utilizar la píldora de uso continuo, las diarias. Pero las artistas... Fracaso total. Total. Las que son artistas en cualquier expresión del arte, desde arquitectura hasta diseño, pues para ellas es mejor un método seguro y que no tenga que tomárselo todos los días porque tienen otro temperamento. Para ellas es preferible... No son tan disciplinadas para ese tipo de cosas. Para eso, para ese tema. Su cabeza está en el arte, no está en el día a día. Entonces, para ellas es mejor utilizar el dispositivo intrauterino, el Mirena, que lo sueltan ahí, dura cinco años, entonces no están preocupadas por eso. Doctora, ¿a qué edad yo debo hacerme mi primer papá Nicolau? Desde que inicia tu vida sexual. Desde que inicia tu vida sexual tienes que hacerte el papá Nicolau. El papá Nicolau no duele, no es molesto, es simplemente un raspado con una escobilla. Es como una barrida del cuello del útero para extraer algunas células y mandarlo a patología. Esto no duele. Y mínimo una vez al año. Tu médico dirá si hay que hacerla más o menos dependiendo del resultado. La vacuna del virus del papiloma humano, que con esto podemos prevenir el cáncer de cuello uterino por HPV. Todos estos temas son importantes. A partir de ahí, los cambios hormonales. ¿Por qué la menstruación no me llega todos los meses? Muchas veces por sobrepeso, otras veces por estrés, otras veces por medicamento. ¿Por qué voto secreciones por las mamas? ¿Por qué me duele la menstruación? ¿Por qué la menstruación no tiene que doler? La menstruación duele cuando hay alguna alteración en el cuerpo, ginecológica o sobre todo porque no se duerme. El cuerpo necesita dormir. Todas las que hemos tenido hijos o hijas sabemos que el bebé que no duerme se enferma y llora. El cuerpo no llora, el cuerpo de una adulta no llora igual, pero lo reclama. Pero se manifiesta. Y se manifiesta con dolores menstruales. Por ahí, ¿qué mano duele? Mi primera mamografía. Mira, las estadísticas hablan internacionales que a partir de los 40 años hacerte la primera mamografía. A menos que tú tengas una historia de cáncer de mama en tu familia. Entonces, sí. Tienes que hacerla antes. Tienes que hacerla antes. Pero hay otros estudios. Enseñar a la mujer a chequearse sus propias mamas. Esos chequeos ginecológicos que se va a hacer ella todos los meses cuando le llegue la menstruación, se lo hace al segundo, tercero, cuarto día después que le llegue la menstruación. Que ella conozca cómo se va a evaluar su mamá porque nadie como ella para saberlo. Y si tu pareja quiere tocarte, pues forma parte de algo divertido y al final le cuentes amor porque es cuidado. También es muy importante saber cuándo hacerte la sonografía de la pelvis. O sea, todo esto va a favor de la salud de las mujeres. Los flujos que no deben de ser ni blanco ni amarillo. Todos los flujos tienen una causa. Esa causa muchas veces es el estilo de vida. Y pudiéramos orientar un poquito, doctora, brevemente, con el color del flujo, lo que pudiera estar indicándole el cuerpo, la señal que le está dando. Mira, a menudo cuando el flujo es blanco, que no es molesto, pero es constante, se debe a un hongo. El hongo del estilo de vida, que pasamos mucho tiempo sentada, a veces con un pantalón o hacemos ejercicio y nos quedamos con el mismo pantalón. Se usan protectores diarios. Los protectores diarios, cuando tú lo usas todos los días, no solamente cuando tienes un sangrado escaso, la parte de arriba es algodón, la parte de abajo es plástico, altera el pH de la vagina y, por lo tanto, tú tienes un flujo blanco constante, probablemente es cándida. Si es amarillo, probablemente hay tricomonas, que es un protozoario, o sea, un parásito que es de transmisión sexual. Y ya si es amarillo y como leche cortada, hay múltiples causas que pueden ser desde un virus, una bacteria, hasta un protozoario. Siempre hay que hacer un cultivo y hay casos específicos que hay que darle tratamiento también a la pareja. ¿Y la menstruación tiene que tener mal olor? La menstruación huele a vida, huele a sangre. La menstruación tiene un olor fuerte cuando tú tienes mucho tiempo sentada y utilizas toalla sanitaria, pero si tú utilizas copa menstrual, pues la sangre se queda en el reservorio de la copa, tú te la cambias cada tres o cuatro horas y huele a sangre, la misma sangre cuando te cortas. La sangre no huele mal, la sangre no sabe mal, la sangre es la evidencia de que hay vida y que el universo o Dios decidió el cuerpo de la mujer y lo eligió para replicarse. Tenemos un ciclo igual que el de la luna y la vida empieza con la menstruación. Entonces, la menstruación hay que celebrarla, como hacían las indígenas y los indígenas que celebraban cada vez que a una niña le llegaba la menstruación, porque eso quiere decir que la especie se va a perpetuar, que como especie humana estamos para mucho. Gracias, doctora. Venga más a menudo con esas orientaciones tan importantes para todas las féminas. En pantalla, los contactos de la doctora Lilian Funder. A través de esas vías, ustedes pueden preguntarle sobre lo tratado hoy, sugerirle tema para cuando vuelva al despertador, que ojalá y sea muy pronto, pero además también pueden apartar una cita y hacerse ese chequeo tan necesario e importante para la salud de cada mujer.